Cállate 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 Yo también te quiero más que ayer Y yo quisiera dejarme mentir Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo tampoco pensaba pero ya me ves, ya me ves Yo también te quiero más que ayer Y llegar al cielo con esa pasión Y llegar al cielo con esa pasión Yo también te quiero más que ayer ¡Gracias!